¡Hola chicos! Bienvenidos un día más a un vídeo de Kaneki Terraria. Este vídeo es para que veáis que todo lo que hacemos no es para reptiles y anfibios. En este caso tenemos un terrario que nos han encargado para un erizo africano. Estos animales más o menos extendidos que se mantienen normalmente en jaulas, en jaulas de barrote. Lo que recomendamos nosotros para el mantenimiento de erizos africanos en casa serían terrarios de este tipo. Esto está fabricado en pego de 10 milímetros, en este caso blanco pero bueno también lo podemos hacer en negro. Esto lleva puertas correderas de cristal para que pueda ver obviamente el interior del terrario. Lo bueno de esto con respecto a las jaulas de barrote es que está cerrado, por lo tanto estos animales van a necesitar una temperatura entre 25-26 grados y luego puntitos de calor de 30-32. Para eso le hemos instalado aquí un casquillo cerámico para colocar la bombilla de calor que le va a dar calor a esta zona aquí superior y también al resto del terrario pero vas a tener justo debajo de la bombilla un punto de calor muy bueno que le va a ser muy beneficioso para el erizo. Al mismo tiempo le hemos puesto una regleta LED que le va a dar una iluminación general al terrario para que obviamente luzca más y bueno con un terrario que va a estar en casa pues normalmente no vas a tenerlo totalmente iluminado con C para el animal para que pueda tener conciencia que cuando es de día, cuando es de noche claramente le va a venir muy bien esto para controlar todos los biorritmos del animal. Este terrario va incorporado también con un termómetro digital para que sepas exactamente qué temperatura hace dentro. Este termómetro tiene dos sondas que están ahí moldeadas aquí pero tiene dos sondas para que se pueda poner una en el punto caliente del terrario y otra un poquito más dejada para tener un poquito de conciencia de si no nos estamos pasando de temperatura en las zonas frías del terrario. Voy a quitar las puertas para que lo veáis un poquito mejor para que podáis ver que este terrario cuenta con un segundo piso, con una rampita que va a hacer que el terrario pues tenga una superficie útil muchísimo más útil. Estos animales en la naturaleza son crepusculares o nocturnos entonces se van a estar moviendo durante la noche principalmente y necesitamos darle un poquito de enriquecimiento ambiental, ¿de acuerdo? Que no sea una jaula plana con una casita en el fondo. Tiene que ser un terrario que tenga un poquito de vida, ¿ok? Entonces le hemos puesto esta escalera con pendañitos que va a poder subir a este segundo piso, ¿vale? Sube por aquí, tiene una barandillita pues obviamente para evitar que el erizo pues se despeñe. Así que le hemos puesto este segundo piso que va a ser una zona más cálida del terrario para que él pueda elegir en qué parte se quiere colocar. Estos terrarios fabricados en PVC esfumado tienen la ventaja de que te van a mantener la temperatura dentro súper bien, son resistentes a la humedad por lo tanto todo lo que todos los huecos de agua que se puedan volcar y tal no hay problema. También son súper ligeros o sea que esto no es para nada comparable con un terrario de madera y lo ideal sería lo que hemos comentado que le demos un poquito de enriquecimiento ambiental al animal, ¿vale? Que se le pueden poner por ejemplo pues cajones con diferentes tipos de sustrato pues para que es caro y tal, poner diferentes obstáculos y zonas en las que se pueda subir, en las que pueda entrar por dentro, ¿vale? Que le va a dar mucha vidilla al animal para que tengáis un erizo pues totalmente sano y que esté a la cabeza bien, ¿vale? Que eso luego para el tema de socializar con las personas pues es siempre muy importante. Los terrarios como veis tienen ventilación delantera debajo de las puertas para que todo ayer fresco entre a las de sustrato, ¿vale? Para que el animal pues lo reactiva perfecto y luego todo el aire caliente ya viciado va a subir a la zona superior y se va a ir por la parte de detrás que es donde vamos a tener la ventilación trasera, ¿vale? Por aquí va a salir, va a hacer un efecto chimenea y van a salir por aquí ya todo el aire viciado. No es una cosa que hagamos con frecuencia, este tipo de terrarios para erizo, pero bueno para todo aquel que tenga este tipo de animales en casa o conozca gente que las tiene que sepáis que estamos aquí para vosotros, ¿vale? Que os podéis hacer terrarios de este tipo que, vamos, le van a dar unas condiciones de vida mucho mejores a vuestros alizos que las aulas de barrotes que se contienen normalmente y nada, cualquier cosilla que necesitéis pues estamos aquí para echaros una mano. Y aquí lo dejamos, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo de Canal y Terraria. ¡Un saludo! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!